Y esta mañana nos acompaña el doctor Alfonso Zambrano Pasquela, abogado defensor de Danilo Carrera. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días a usted, don Enel. La Fiscalía señala que su defendido lideraba una organización criminal que pretendía obtener réditos económicos, valiéndose de su posición cercana con altos funcionarios públicos. Es el cuñado del expresidente de la República y que de esta manera buscaba incidir en contratos dentro de instituciones públicas. Esa es la acusación y por eso se está buscando una condena. Mire, gracias por la posibilidad de conversar con mucha objetividad y mucha ponderación, como siempre. Sí, esa es la acusación de la Fiscalía, pero mire, y esa acusación surge a consecuencia de una difusión que hace la posta. Porque esa es la realidad de Anderson Boscán, 9 de enero del año 2023. Y allí menciona que don Danilo sería el líder de una organización criminal. Pues bien, según la publicación de la posta, había la fuente humana que habría dado la información. Dos personas. El ciudadano Masut, que comparece en abril del año 2000, el mismo año de la noticia, a los dos o tres meses, y que dice Masut, 2023, dice, yo he conversado con Boscán y mi amigo, yo nunca le he dado esa información. Luego, comparece otro de las fuentes, Cortázar, y él dice lo mismo, dice, yo conozco por referencia a quién es don Danilo Carrera. Pero yo, eso no es verdad lo que dice Boscán. Doctor, pero hubo seguimientos, hay transcripciones de llamadas. La Fiscalía dice que hay 200 pruebas entre documentales, testimoniales y transcripciones de llamadas telefónicas, más los seguimientos que son los que acompañan este proceso. A ver, le comento en esa misma línea. El único cierto y verdadero es que don Danilo es cuñado del expresidente Guillermo Lazo. ¿Y cuál era el rol de Danilo Carrera en la contratación pública con las empresas públicas? En absoluto, nada. Como decía Edmundo Duran Díaz, lo que no está aprobado no existe. Mire, la verdad es que tenía una antigua relación de amistad con un ciudadano apellido Chérez por tema del tenis. Conoce Hernán Luque Lecaro porque trabajó en el Banco Guayaquil hace muchísimos años. La reunión que se dice que existió era una reunión que pidió el general Arauz para que lo recomendara al presidente Lazo con el objeto de llegar a la Comandancia General de la Policía. Pero si Danilo Carrera no tenía ningún tipo de incidencia sobre las decisiones del poder público, ¿para qué acepta reuniones? Porque esa es la que se conoce. ¿Hubo otras? No, en absoluto. No, mire, sobre esto, y cito testigos como el Pocho Har, que estuvo en la reunión porque no sabía a don Danilo para qué quería hablar con él el general Arauz. Pero Danilo Carrera, que es un empresario de tantos años, un hombre con tanta experiencia, acepta reuniones sin saber cuál es el tema que se va a tratar. No, no sabía en principio. Cuando lo escucha, no le da ninguna respuesta. Hay una segunda reunión, que eso es cierto. Y allí le dice, mire, yo no puedo servirlo, lamentablemente, no puedo yo hacer el favor que usted me pide. Eso es lo único. El otro tema, no hay... Hay una conversación con Chérez cuando Don Danilo está asistiendo al Roland de Rojo en Francia, en la madrugada. Es el único momento que conversa y le dice, pero son las 3 de la mañana, no me llames a esta hora. Nunca se reunió. No conoce ninguno de los empresarios. Lo conoce a don Danilo Carrera. No ha tenido con él ninguna relación comercial o de otro tipo. Y algo que es importantísimo. Pero ahí se habla, en esa llamada, doctor Zambrano, y usted lo va a reconocer así, ahí se habla de un currículum para colocar a alguien como ministro. ¿Y por qué tenía que hablar el señor Chérez de eso con Danilo Carrera? Mire, el señor Chérez cuando se refiere a cualquier gestión que iba a hacer, incluso un momento dado dice, Chérez, voy a reunirme con Guillermo, lo cual era totalmente falso. Y en algún momento dice, conversé con Danilo, pero no existe una triangulación entre conversación de Chérez con Don Danilo y terceras personas. No, eso no existe. Y hay algo más allí, pero muy importante. Hay una recomendación que hace don Danilo para que se atiende el pago a la Federación de Deportes. Eso es lo que habla con Iván Correa, el secretario de la Administración. Mire, no hay un chat, no hay una grabación de voz, no hay un registro de correo que haga creíble el acto de la delincuencia organizada. Hay algo importantísimo, hay tres personas, empresarios, de apellido Orbe, de apellido León y de apellido Bueno, que en mayo del año 2024, hace pocos meses, la Fiscalía General del Estado dice que no hay elementos que hagan creíble o sostenible que hayan participado en un acto de delincuencia organizada. Ellos están mencionados en grabaciones que hay incluso en la casa, me parece que es de Masú, interviene Boscán. Mencionan a estas personas, pero estas personas tampoco participan de ninguna conversación. En consecuencia, estas tres personas ya fueron excluidas. Entonces, ya no hay un acto de delincuencia organizada que supone estructura de poder, reparto de roles, reuniones, planificación y de acción. Ninguno de estos elementos se ha dado en el proceso. Hay referencias a don Danilo, sí, de terceras personas, pero no hay ninguna conversación directa con don Danilo. Pero él no recomendó a nadie, porque eso no está aprobado, ni se benefició de ningún contrato en administración pública. Él se dedica al ámbito privado y en su calidad de banquero, que es la vida que él tiene. ¿Los seguimientos que se dieron, por qué se daban? Yo tengo una explicación. Puede que no sea la real. Recuerde que había una antigua enemistad entre el general Arau y la general Atanya Varela. La policía, probablemente cumpliendo instrucciones de la comandante general, sigue a Arau y por eso se produce la reunión en el bánker de don Danilo, donde está Pochozal y el gobernador Vicente Tallano. La policía le hizo seguimiento a eso. Si ha hecho a otro seguimiento, por ejemplo, a HR, a Luque o a quienquiera que sea, en ninguno de esos seguimientos consta don Danilo. Y algo que hay que tomar en consideración, la prueba practicada básicamente son peritaje, testimonio, seguimiento, lo progresivo que llaman. Y muchos están referidos al caso León de Troya, que no tiene nada que ver con el caso Encuentro. El caso Encuentro tendría que ver con actos supuestos de corrupción, de organización criminal para beneficiarse con nombramientos y con contratos. Eso no existe contra don Danilo Carrera. Cuando usted dice que Danilo Carrera no hizo nada irregular, ¿aquella afirmación no es extensiva para Rubén Chérez o sí? Yo no sé qué ha hecho don Rubén Chérez, sinceramente no sé. Yo no sé cuánto dinero haya tenido, tampoco lo sé. Porque hay una cuenta en el Banco Amazonas, porque están los oficios ahí, donde dice el banco que el ciudadano Chérez le debía 30 mil dólares. Y de eso, lo que pasa en la audiencia, lamentablemente la audiencia es la decisión de los jueces no permitir que se la transmita, de manera que no hay una manera democrática de saber qué pasó en la audiencia. Pero ahí la fiscalía tomó el oficio del Banco Amazonas y dijo, aquí está el banco, aquí está una referencia a Ciudadano Chérez, correcto. Pero a continuación dijo, y de esto podemos inferir o concluir que había una relación con don Danilo Carrera por el tema de delincuencia organizada. Yo con todo convenimiento, como acostumbre, leí al presidente. Señor presidente, la fiscalía está haciendo inferencias probatorias que no corresponden a la realidad. Porque lo que dice el oficio del Banco Amazonas es que Chérez debió en dinero. Entonces me dijo, haga la observación cuando hace el momento de los alegatos finales y oportunamente la volví a hacer. ¿Eso le dijo quién? Eso dijo la fiscalía. La fiscalía presentó un documento. Dice, el Banco Amazonas dice que Chérez le debía. Sí, pero usted le comentó esta situación, dice, al presidente. Claro. A Guillermo Lazo. No, al presidente del tribunal. Ah, al presidente del tribunal. Ok, lo entiendo. Ahora, usted lo que está diciendo, doctor, es que de esas 200 pruebas testimoniales, de esos elementos de convicción de la fiscalía, ¿nada vale? No es que nada vale. Nada vale para aprobar que don Danilo Carrera sea, de alguna manera, es líder, ni de cerca ni de lejos. Mire, una organización supone estructura. La prueba puede ser testimonial, documental o material. Pero cuando una persona llega a un proceso, y no solamente el caso de don Danilo Carrera, él es constitucionalmente inocente. Quien tiene que aprobarle que hizo algo indebido es el titular de la acción penal, que es la fiscalía. Y la fiscalía en este caso... Pero la fiscalía dice que sí, que sí lo ha aprobado. No, lo que dice la fiscalía es, mire, saca boletines de prensa. Y por eso, lamentablemente, un boletín, ¿cómo puede ser contrastado? ¿Cómo puede ser respondido? Nosotros lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades. Pero, mire, no exhibe la fiscalía públicamente ninguna prueba. ¿Por qué? Porque no la tiene. ¿Tienen ya fecha para el tema de la sentencia, de la resolución final? Claro, mire, una sentencia que es el momento final de esta etapa del proceso, puede ser dos personas están allí sometidas a proceso. El otro es un ingeniero eléctrico, hombre, entiendo muy respetable, Antonio Icaza Morla. Que incluso el tema de Antonio Icaza, yo le pregunté esto de ENCO. Dice, es un conjunto de empresas. Y usted, yo era gerente general, pero cada empresa tiene su propio gerente y su propia comisión. Yo nunca aprobé ningún contrato. Y sobre eso, no hay un informe de Contraloría, que eso es importantísimo, que revele que hubo algún acto doloso en la contratación pública. Más allá que don Danilo jamás participó en un contrato, pero ni siquiera hay un informe de Contraloría y eso es bueno decirle. Doctor Alfonso Zambrano, Pazquel, abogado defensor de Danilo Carrera, gracias por acompañarnos, doctor, esta mañana. A usted, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar.